La entrevista Voy a hablarles de mi centro de salud bucal en Hayalía, My Braces, donde está claro el por qué siempre salimos diciendo sonríe que la vida es bella, porque miren todas las especialidades odontológicas están allí en la misma clínica porque allí tienen los mejores precios de todos los Estados Unidos y los mejores planes de financiamiento para sus tratamientos Estamos muy cerca del aeropuerto de Miami y estamos dispuestos a servirte a ti y a tu familia desde cualquier parte de Estados Unidos que viajes Con apoyo logístico, ya vamos a tener detalles más adelante sobre todo este nuevo servicio de My Braces Sí señores, mi centro de salud bucal en Hayalía, venga Estoy en Hayalía, les voy a presentar a mis dentistas, vengan Estamos en My Braces, aquí el mejor equipo de especialistas odontológicos cuenta con recursos de avanzada tecnología para la atención de toda la familia Diseño de sonrisa 3D, los mejores implantes dentarios, ortodoncias tradicionales e invisibles y cuanto más para nuestra salud bucal En My Braces, dolor bucal, no Dolor de bolsillo, no, porque además de tener los mejores precios, tenemos la posibilidad de financiarte de dos y hasta tres años En la 160 Hayalía Drive están mis dentistas Con My Braces, sonríe que la vida es bella Tomen nota del número telefónico 786-431-1451 para las llamadas desde el exterior Le colocan el más uno, ya saben Y sigan la cuenta de Instagram de My Braces, My Braces Miami Porque allí tienen todos los detalles de cuánto pueden encontrar respecto de todas las especialidades odontológicas en la misma clínica Miami Dental Clinic My Braces, sonríe que la vida es bella Bueno, aquí con ustedes, 30 de abril, ¿verdad? Bueno, hay dos lecturas Uno, la lectura que le ha dado Diosdado Cabello junto a un grupo de militares y algunos llevados allí Transportados en autobuses De los inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela Gentecita que les queda, claro Para decir que esa fue otra gloria Esa fue otra batalla ganada, heroica Ellos convierten todo en una epopeya Inventan bien Y le meten música y le meten show ¿Saben quién no estuvo ahí? Nicolás Maduro no estuvo ¿Por qué no estuvo Nicolás Maduro? Es la pregunta de las 60.000 lochas Gerardo Gerardo ¿Por qué no estuvo Nicolás Maduro? Respóndemelo Báilame el trompo en la uña Mira la publicación de Por el Mazo Dando Venga, ¡hey! La otra lectura que les recomiendo tener muy en cuenta fue El día en que por no ponerse de acuerdo Michael Moreno y Vladimir Padrino López Sobre quién sería presidente de la transición Ahora que está tan en boga La trama de las traiciones e intentos de derrocamiento Iniciadas desde el intestino de porquería de la propia revolución Entonces hay que recordar que ese día No solamente estos dos Sino unos cuantos más Estaban dispuestos a dejar como la guayabera Es decir, por fuera del juego A Nicolás Maduro Sí, señores Así se puede recordar también El día en que por no ponerse de acuerdo Michael Moreno Quien era presidente del Tribunal Supremo entonces Y el ministro de la defensa El Vladimir Padrino López Sobre quién iba a presidir la transición Se cayó El intento de deponer del poder al dictador Nicolás Maduro Por cierto, pacíficamente Porque no hubo allí una incursión armada Ni nada que se le pareciera Sin embargo Acompáñame por favor Mi querido Simon Con el mazo dando Es decir La cuenta de Diosdado Cabello Y sus muchachos Malandrinachos ¿Ah? Hoy celebra la cosa así Te vas a las fotos Que yo leo el texto Veme colocando las fotos Este martes 30 de abril El primer vicepresidente del Partido Socialista Diosdado Cabello Resaltó que las fuerzas revolucionarias Y los organismos de seguridad Siempre actuaron unidos En el pensamiento y legado Del comandante Hugo Chávez Quédate en la primera Quédate en la primera Ahí está A ver, a ver Ahí está con los generalotes Amigos de él, ¿no? ¿Quién no estaba? Maduro La gorra Hazle un acercamiento Porque estos metamensajes cuentan La gorra ¿Quién es el jefe del SEBIN? El jefe político del SEBIN ¿Hace falta más explicación? Bien ¿Del principal centro de tortura? ¿De quienes con sus funcionarios, por ejemplo Llegaron pateando puertas Y arrasando con todo Para llevarse secuestrados A quienes participan en los actos De María Corina Machado? ¿Estamos claritos? Bueno, sigo leyendo Ese día Ahí hay un entrecomillado Que refieren a Diosdado Cabello Vamos a la otra fotografía Ahora sí Les dimos una gran lección Pero la primera y fundamental Es que hemos demostrado Que en cualquier situación De adversidad Me imagino que eso le decía A su compinche ahí, ¿no? Es que hemos demostrado Que en cualquier situación De adversidad Cualquier situación de ataque Cualquier situación de peligro Nosotros actuamos unidos En Chávez Pueblo Fuerza Armada Fuerzas Policiales Actuamos unidos En Chávez Reafirmó Cabello Durante el acto Con motivo A los cinco años Del fallido golpe Del estado El 30 de abril Del año 2019 Allí los tienen ¿Cómo se llama Enler? El general Que está Al lado izquierdo Para nosotros Al lado derecho De Diosdado Cabello Dime cómo se llama González López ¿Y quién es González López? El jefe del Cevín Director del Cevín No, no le bajes el rango Por favor Te lo agradezco No le bajes el rango Esta cosa Hay que ser serio Y respetuoso Director del Cevín ¿Le puedes acercar La cachucha A Diosdado? ¿Le puedes acercar La cachucha A González López? ¿Le puedes acercar La cachucha Al de atrás? ¿Le puedes? Creo que está claro ¿No? Creo que está claro El mensaje No reciben ustedes El mensaje ¿Quién no estuvo ahí? Padrino Ni Padrino ¿Pero quién no estuvo ahí? Nicolás Maduro No estuvo Maduro Presten mucha atención Porque es el momento De retrotraernos A lo que está documentado Hay documentos Sobre este asunto Forma parte De los archivos De inteligencia En los Estados Unidos Y en otros países Sobre lo que realmente Ocurrió en esa fecha Nos lo trae por resumen De su participación En este mismo programa Nuestro colega periodista Castro Ocando Dame por favor A la descripción Del material de Castro Ahí está Cuando los rusos Bajaron a Maduro Del avión No estaba ahí hoy Porque no le salía Fue un acto De ofensa Y de agravio De Diosdado Cabello A Maduro Porque Aunque Diosdado diga Que él se encontró En aquella fecha En la madrugada Con Maduro En el Palacio de Miraflores Otras versiones Hablan que Maduro De que Maduro Y Cilia Huían por la tangente Y los bajaron Del avión Los jefes En lo que actuó Padrino López Dale play Compañero Pero que se oiga Desde el comienzo Desde el comienzo Ponlo desde el comienzo Dale Ahí va Michael Moreno Es decir Había una conspiración En marcha En el momento En que se muestran En televisión Que aparecen Estas personas militares En la calle En Venezuela Adivina donde estaba Maduro Maduro estaba Y donde está la voz de él Ya se había montado En un avión Que estaba en el aeropuerto De Maiketía Estaba listo Para despegar Montado en el avión Con Cilia Para despegar a Cuba Quería escapar Porque pensaba Que ya había llegado El fin ¿Dónde está la voz de él? Entonces los rusos Estuvieron que salir Los militares rusos Dijeron Usted no se puede ir Y lo bajaron del avión Y esta información Fue divulgada ¿Ah? Por la vicepresidencia De los Estados Unidos Mike Pence Era el vicepresidente Es decir ¿Ah? Ja, 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 ja Que se escaparán De algunas cosas Pero de la justicia Y de la verdad Nunca los alcanzará Y aquí somos un fenómeno No sé cómo fue Cómo fuimos capaces De escuchar la música Y la narración Desapareció Cosas de nuestra Avanzadísima tecnología Vamos a la pausa Y ya venimos con más La entrevista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!